Vamos con una triste noticia que consigna nuestro portal de noticias 24horas.cl porque este jueves se confirmó la muerte de Juan Carlos Orellana, ex seleccionado nacional, campeón con Colo-Colo en 1979, murió a los 67 años. Orellana se encontraba atravesando un complicado estado de salud debido a la esclerosis lateral amiotrófica, es la que lo aquejaba. De hecho, hace algunos meses su familia había señalado ya a los medios que el recordado zurdo de Barrancas había sufrido un notorio deterioro. Se alimentaba por sondas en el último tiempo y perdió gran cantidad de peso llegando a solo los 38 kilos. El ex delantero debutó en la selección chilena el 26 de enero de 1977 defendiendo la camiseta de nuestro país hasta 1983. Respecto a clubes del torneo local, defendió a Green Cross, Colo-Colo, muy recordado ahí por su paso por el Club Albo, O'Higgins, Unión Española, Deporte Santo Fagasta y Unión La Calera. De hecho, fue en Colo-Colo que se coronó campeón del campeonato nacional en 1979. Entonces se confirma la muerte, el fallecimiento de Juan Carlos Orellana a los 67 años. Información que revisamos en nuestro portal de noticias 24 horas. punto cero.